muy buenos días amigos hoy 15 de marzo 2023 aquí le traigo un vídeo cómo ajustar la hora como ven pues son las 9 49 y aquí está trazado las 8 con 49 vamos a usar el daylight saving para adelantar la hora solamente vamos a ir aquí es serie en serie buscamos con esto donde diga clock setting de acuerdo ahí está el bluetooth cámara clock setting vamos a ajustar clock adjustment vamos a ir bueno aquí lo podemos hacer manual a ver ahí con esto cambiamos y le ponemos enter verdad instala 950 no tiene como ven no tiene pues en el daylight saving ahí quedó vamos a hacer esto voy a apagar el auto voy a arrancarlo a ver si aparece ya la hora las 9 con 50 en este momento enter 950 m bueno parece que sí trabajo recuerde que este es un auto 2021 acura y lx pues así de fácil bueno cambie ajuste la hora atrás de la o adelante la con este vídeo que le va a servir de mucho nos vemos hasta la próxima